¿Qué tal amigo televidente? En esta ocasión hablaremos sobre las sociedades de información crediticia. Sin duda te has preguntado, ¿el buro de crédito es una lista negra o son toda la información en la cual las personas están registradas por tener créditos negativos? Te voy a aclarar las dudas respecto a las sociedades de información crediticia. Lo más importante que debes de saber es que son instituciones financieras debidamente autorizadas. ¿Quién las autoriza para poder operar en nuestro país? Pues es la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México. Estas dos instituciones supervisoras van a dar cabida a que esta institución, conocida como buro de crédito, pueda recopilar toda la información de tus créditos. ¿Qué se informa en tu buro de crédito? Pues todos los créditos que has tenido con créditos hipotecarios, el crédito automotriz, créditos personales, créditos con instituciones financieras, pero también toma en cuenta que no solamente son instituciones financieras quienes reportan al buro. Actualmente podemos observar tiendas departamentales, empresas de telefonía o empresas de cable, las quienes reportan al buro de crédito y recientemente entidades federativas en relación a la tenencia. De ahí la importancia que conozcas que el buro de crédito no es una lista negra, sino un recopilador de información crediticia. Es prácticamente tu carta de presentación con otras instituciones financieras respecto de tus créditos. De eso va a determinar si tú eres susceptible o candidato a un crédito nuevo, dependiendo del comportamiento que tienes. Recordemos que en el buro de crédito aparecen todas las personas que tienen algún tipo de créditos. No precisamente negativos, sino al contrario, créditos que son de importancia para que otra institución financiera observe tu comportamiento y así puedas ser sujeto a un nuevo crédito. ¿Qué debes de tomar en cuenta sobre los buro de crédito? Existen tres sociedades de información crediticia. La más conocida es TransUnion de México, la cual por su nombre comercial es el buro de crédito. Este es para personas físicas. Pero también encontramos para personas morales, Don Ambrastrid y una tercera sociedad de información crediticia denominada Círculo de Crédito. Esas tres sociedades de información crediticia te permiten a ti como usuario conocer cómo está estipulado tu crédito, cuál es tu comportamiento y sobre todo si han hecho uso o mal de tu información personal para solicitar otros créditos. Lo más importante sobre las sociedades de información crediticia es que debes de recordar que el buro de crédito, tu documento, tu historia de crediticio, una vez al año es gratis. Lo podrás consultar en la página del buro de crédito que es www.burodecredito.com.mx, la cual tienes derecho a una consulta de manera gratuita. O en su caso, si no cuentas con este servicio, puedes acudir a la delegación de la Conducef de manera gratuita. Te entregarán sin ningún costo este historial crediticio, debiendo llevar copia de tu identificación oficial y tu RFC con homoclave. Algo muy importante sobre las sociedades de información crediticia es que debes estar al pendiente para evitar ser víctima del robo de identidad. Toda vez que en Oaxaca, en el año que transcurrió, se presentaron más de 200 casos de robo de identidad. ¿Cómo puedes evitar o prevenir el robo de identidad? Consultando por lo menos una vez al año tu reporte de crédito especial. Asimismo, es importante que conozcas, amigo televidente, que en caso de que tengas algún registro negativo que no reconozcas, o bien un crédito que ya pagaste pero sigue reportado por la institución financiera, lo primero que tienes que hacer es acudir con la institución que otorgó el crédito. Esta última tendrá que realizar las acciones necesarias para que el buro actualice tu registro y por lo tanto tú puedas tener tu cuenta al corriente. Recordemos que el buro de crédito no es una lista negra, al contrario, es una referencia para que las personas conozcan y sepan sobre sus créditos. Y lo más importante, la situación de la estabilidad económica para dar certeza de los créditos que se otorgan y que la cartera vencida en nuestro país no sea elevada como en otros países. Asimismo, amigo televidente, las sociedades de información crediticia te establecen un procedimiento para en caso de que tengas alguna inconformidad por homonimia, robo de identidad, con registros que no reconozcas en tu historial crediticio, lo hagas de manera directa con el buro de crédito o bien acudas ante la Conducef e inicies un procedimiento de reclamación que dura aproximadamente 45 días hábiles. Esto sin duda te permitirá actualizar tus registros como tu nombre, tu RFC, algún domicilio que no reconozcas o los registros que aparecen en tu buro de crédito. Recordemos que es una alta incidencia de las personas en nuestro país y en nuestra entidad federativa que se enfrentan con obligaciones de no pagar créditos, lo que va a repercutir sin duda en su historial crediticio. De ahí la importancia que lo tomes muy en cuenta, cada obligación que tú suscribas con una institución de crédito o bien con una tienda departamental, reconozcas que tendrás que realizar el pago correspondiente. De lo contrario, tu histórico de pagos en tu buro de crédito se verá afectado. Recuerda consultarlo por lo menos una vez al año y sobre todo monitorearlo. Actualmente el buro de crédito cuenta con servicios como el SCORE o bien alertas buro que te permiten a través de un mensaje que te envían a tu celular, alertarte sobre algún tipo de modificación a tus datos. Sobre todo, toma en cuenta estas recomendaciones y mantén tu historial crediticio de manera sana. ¡Gracias!